La NG IMED Andes, la Direza y la Red de Salud del Valle del Mantaro están implementando el proyecto BILIQUIT en la región Junín para mejorar la tensión, reducir la morbilidad y mortalidad por intericia neonatal. Una gran experiencia debido a que con instrumentos bastante funcionales, instrumentos bastante prácticos, podemos reconocer muy inicialmente y muy oportunamente valores de bilirubina que están incrementándose en el recién nacido, lo cual nos ha permitido diagnosticar oportunamente y tratar, a diferencia que en anteriores oportunidades no lo podíamos hacer, ¿no? La satisfacción de la paciente, de la usuaria, de la gestante es cada vez mejor porque siente que en el tema de servicios de salud, el paquete se viene dándose en forma integral o integrada y incrementa su satisfacción de haber sido atendido en un establecimiento donde si existe alguna patología del recién nacido, va a ser resuelto en este nivel. ¡Gracias!